En la madrugada del día de hoy, en el sector de Llano Verde, al oriente de Cali, se recibe información sobre la presencia de dos costales de manera sospechosa. Patrullas de vigilancia llegan al lugar de los hechos y encuentran al interior de uno de ellos el cuerpo sin vida de una persona. El CTI, la Fiscalía General de la Nación, realiza los actos urgentes y estamos en el proceso de identificación de la víctima y las causas de la muerte de esta persona. Por su parte, el Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía General de la Nación ha tomado control de la escena y está realizando los procedimientos necesarios para esclarecer el caso. Las autoridades están actualmente en el proceso de identificación de la víctima y en la determinación de las causas de su muerte.